Yo soy Para mí, llegar a la final siendo extranjero ha sido lo más grande que me ha ocurrido en mi vida, sobre todo por el maravilloso cariño que he tenido con el público peruano. Es algo que no puedo describir. Antes de la competencia estaba totalmente desolado, triste, estaba mal en general y Yo Soy me dio la oportunidad de volver a revivir mis puestas en escena, en el escenario, de volver a tener aquella confianza en mí mismo y sobre todo a recuperar mi fe. Me encantaba la canción, hoy me encanta más en tu versión. Muy bien. En el momento más difícil de la competencia, bueno, llegó la gran sorpresa, ¿no?, que fue poder recibir a mi mujer acá, cosa que era inesperada totalmente. Bueno, la verdad que volví a alzar los ánimos, a recuperar fuerzas y además a ella le encantó conocer a todos los peruanos. Mi sueño era que se reconociera mi talento acá en Perú y los peruanos no solo han hecho eso. Me han recibido con los brazos abiertos, me han dado todo el cariño del mundo y hoy, más que nunca, hoy seré Joe Cocker para ustedes. Atención, gente, con la nueva aplicación Tu Go Voy Estar estará siempre comunicado porque con Tu Go puedes hacer y recibir llamadas en los lugares donde no hay señal. Solo debes conectarte a una red Wi-Fi y si te olvidaste el celular o te quedaste sin batería, anda, no te preocupes, podrás seguir hablando desde tu tablet, laptop o cualquier otro dispositivo con tu mismo número. Descarga la aplicación gratis en Play Store, App Store o Windows Phone. Muy bien, señores, canta esta noche en la gran final. You can leave your head on Con ustedes, el señor Joe Cocker. Yo soy Joe Cocker. Baby, take off your coat Real slow Take off your shoes I took off your shoes, girl Take off your dress Take off your dress Yes, yes, yes You can leave your head on You can leave your head on You can leave your head on Yeah Go over there Shine on the light All the lights Come back here Stand on a chair Babe, that's right Resin' numbers Resin' numbers And the air And no chicken You give me reason, Julie 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 Sweet darling You can leave your head on You can leave your head on Baby You can leave your head on Let's leave your head on You can leave your head on Baby You can leave your head on This picture's mine, he's a child king Go on and dance, it's mine The novelty is love mine They don't know I love it 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 I know I love it Touch and wait You can leave your head on You can leave your head on Baby You can leave your head on Touch and leave, touch and leave your head on You can leave your head on You can leave, you can leave, you can leave, baby You can leave your head on Touch and leave your head on All right La gran final de Yo Soy el Señor Joe Cocker Qué buena interpretación, Ferran A estas alturas del partido Ya no te puedo decir nada más Si has llegado acá es porque no solamente eres talentoso Sino que poco a poco te has venido ganando el corazón de cada una de las personas Que están apostando por ti Que están apostando por ti Déjame decirte que ya estando acá Considérate un ganador Extraordinario Y Perú es tu segunda casa Ferran, creo que te hace bien cuando hay más público Y cuando escuchas más aplausos y gritos Excelente presentación, felicidades Y qué bien sabías que habías guardado para la final la canción de la cual te sabías el inglés perfecto Buena estrategia, señor Muy buena estrategia Muy buena presentación, Ferran Un aplauso para ti Correcto, un fuerte aplauso para nuestro Joe Cocker Si le gustó es momento de apoyarlo Mensaje